No te puedo, no te puedo, no te puedo 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 Nueva oportunidad, amanece, enciéndelo Vamos a invertir el tiempo sin comprarnos un reloj Una empresa que hace años inició en el mismo vlog de talón Pero ahora negociamos con el flow Quiero sacar a los niños del mal camino Desde cuando yo era niño estaba bien cani Con mis amigos y enemigos eran de los mismos Muertos y encerrados, de ejemplo tengo unos primos A sus hijos los miro muy pocas veces Por si algo se ofrece que no se las encruecen Yo tampoco sé dónde vayan a meterse O con qué cara voy a aconsejarles que no deben de ponerse La calle un chico de veces, pero ya no afecta Hoy sin show conecta con la gente correcta Si no aprietas no digas nunca Nadie obliga a nadie, la mierda sola se junta Loco, coloco, otro loco que envía Cinco codos, toco, no forjo caidía Reí en los niños mientras el sol ardía Y la calle es la que quema, son épocas frías Loco, coloco, otro loco que envía Cinco codos, toco, no forjo caidía Reí en los niños mientras el sol ardía Y la calle es la que quema, son épocas frías Tratando con amantes conocí a las esposas En la calle amigos hierba apestosa Es muy malosa, problema desemboca De boca en boca el producto funciona En el receso ya no se juega pelota Y de pelota su opinión aquí no importa Nadie me lo enseño pero siempre tomo nota Y los jóvenes están enfocados por otras cosas Nada es como antes pero es lo mismo de siempre En el bloque se metieron ratas y serpientes Se me alejaron pues no me encontraron bienes Personas en las buenas y en las malas de repente Puede que yo cambie, puede que lo notes Mi vida es una peli dirigida por locotes De morro por los montes sacándome a flote De mente fuerte analizando todos los trotes Loco, loco, otro loco que envía Sin coco, dos cocos, no forjo cadía Reí en los niños mientras el sol ardía Hoy la calle es la que quema, son épocas frías Loco, loco, otro loco que envía Sin coco, dos cocos, no forjo cadía Reí en los niños mientras el sol ardía Hoy la calle es la que quema, son épocas frías Jan, 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 Jan Gracias.